El jugador de Peñarol, Joe Emerson Pizera, fue operado con éxito este lunes de la lesión en el tendón pectoral mayor. El futbolista está descartado para el resto de clausura. El doctor Edgar Doríensi cuenta detalles de la operación al Zaguerba Uri Negro. Por suerte la operación fue exitosa. Se constató que la lesión realmente era grave. Tuvo un desprendimiento casi total del tendón del pectoral mayor. Justo en la inserción contra el hueso, eso determinó que fuera necesario colocarle tres anclajes de titanio para fijar el tendón al hueso húmero. ¿Cuánto tiempo se estima de recuperación? Las seis primeras semanas él va a tener el hombro en reposo con un cabestrillo. Y lo que sí podemos adelantar es que por el resto del clausura él no va a estar a disposición del club. ¿Existe alguna posibilidad de que esta lesión le afecte para no volver a jugar? No, no. Somos absolutamente optimistas de que la evolución va a ser favorable, que le permita después a Visera practicar fútbol con normalidad.